¿Cómo andan? Bien, buenas noches. ¿No tiene nombre la columna? La columna ambiental. Bueno, si alguien quiere proponer un nombre... Lo puede hacer. Sí, sí, lo abrimos al público. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de ambiente. Hoy voy a cambiar un poco de los temas que venimos hablando antes. Traigo un tema que suele ser también un poco controversial a veces, que es los transgénicos. Bien. A ver, no sé si alguna vez escucharon hablar de esta palabra, ¿a qué lo asocian? Si decimos transgénicos, ¿qué ideal tienen ustedes, por ejemplo? Algo que ha sido tocado, modificado ahí. Modificado, exactamente. Bueno, entonces, por definición, un transgénico es una especie, un individuo que ha sido modificado por el ser humano dentro de su ADN, porque, bueno, nosotros sabemos que tenemos un ADN, cada ser vivo tiene una información genética y el ser humano, con los transgénicos, lo que hace es tomar un gen de otra especie y meterlo en el ADN de ese individuo. Entonces, es algo que se hace, digamos, en un laboratorio, en condiciones artificiales y que, naturalmente, jamás ocurriría. ¿Sí? Entonces, eso es lo que diferencia a un transgénico de, por ejemplo, un híbrido, una variedad o algo que se ha ido mejorando genéticamente con el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un transgénico, por definición, es eso. Es una mezcla de dos informaciones genéticas diferentes que se mezclan para, en pos de algo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué transgénicos tenemos en nuestro país? ¿No? Entonces, yo lo que hice ahora, esta columna va a ser con mucho machete, porque... Sí, mucha información. Porque sí, es mucha información. Bueno, en Argentina tenemos aprobados muchos transgénicos diferentes, pero siempre rondan más o menos alrededor de las mismas especies. El primero y principal, la estrella de los transgénicos. Bueno, el trigo, que fue el último aprobado, que la verdad es que escuchamos mencionar bastante el tema del trigo transgénico. El primero de todos, la soja. La soja, resistente al glifosato, aprobada en 1996 en el gobierno de Menem, con Felipe Solá como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Fue una aprobación bastante polémica, digamos, porque desde el minuto cero hasta que se aprobó, pasaron 81 días. Y en esos 81 días, lo único que se analizó para aprobarla fueron estudios que presentó la misma empresa que solicitaba la aprobación. Entonces, no hubo... Se aprobó sin tener ningún tipo de información ni de estudio de alguna parte... Exactamente. De alguna parte que no esté interesada en que se apruebe. Entonces, bueno, a partir del 96, con la aprobación del primer transgénico, se destapó, digamos, toda una seguidilla de otras especies que se fueron aprobando. Primero, la soja, resistente al glifosato. ¿Qué significa que la soja sea resistente al glifosato? Significa que a esa planta de soja, que la soja es una leguminosa, es una planta que... En realidad, con la soja no hay ningún problema. Es una planta que siempre se utilizó, que siempre se cultivó. Tiene mucho valor forrajero para alimentar el ganado. Lo que se le hizo fue meterle en su ADN una resistencia a un herbicida. Herbicida es un químico que mata todas las hierbas. Entonces, con la aprobación de esta soja, lo que se le permitió a los productores es que puedan rociar todo el campo de soja con un herbicida que mata todas las plantas, menos la soja, para que pueda seguir creciendo. Entonces, el control de las malezas, digamos, está garantizado con esa semilla. Eso es lo que significa que la soja sea RR, que es resistente al RANDAP, que el RANDAP, digamos, es el glifosato. Es lo mismo. Entonces, el primero fue ese en 1996, después vino el maíz, resistente al ataque de un insecto. Después vino el algodón. No sé si sabían que el algodón en nuestro país también es resistente al glifosato, resistente al ataque de estos insectos, resistente al glufosinato de amonio, que es otro herbicida también. Después del algodón, bueno, sigue toda una seguidilla. Viene la papa, resistente a virosis. Eso no sabía. Después viene el cártamo, que es también una planta forrajera. La alfalfa y, finalmente, el trigo. Entonces, todas esas especies en nuestro país pueden ser transgénicas, con todas las consecuencias que eso tiene aparejadas. Yo hice un poco un análisis, ¿no?, de cómo se fueron aprobando y cómo se fueron dando estos procesos de aprobación de estos distintos transgénicos. El listado es enorme, ¿por qué? Porque, en realidad, varían como muy pequeñas diferencias entre, por ejemplo, una soja resistente al glifosato y la otra. Entonces, cada una tiene sus procesos de aprobación. Entonces, el listado es gigante, pero, en realidad, siempre son más o menos las mismas especias. Y hay diferencias en a qué son resistentes, ¿no? Entonces, la resistencia al glifosato es la más conocida de todas. Pero también está la resistencia a lepidópteros, que es un insecto que se come las plantas, que también era muy problemático para la producción. Entonces, bueno, hicieron que las plantas sean resistentes al ataque de este insecto. y en el 2005 se aprueba la primer transgénesis doble. ¿Qué significa esto? Que a ese ADN de esa planta, en vez de ponerle un gen de otra cosa, le pusieron dos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Esto empieza a ser necesario porque de tanto tirar glifosato, 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 empieza a aparecer una semillita de alguna maleza que es resistente. Entonces, tiramos glifosato, mueren todas las plantas, tiramos glifosato, mueren todas. Ya después hay una... La naturaleza se resiste a desaparecer, ¿no? Entonces, esa planta que era resistente nace, deja semillas, se empieza a reproducir. Entonces, cada vez esas malezas son más resistentes a ese mismo herbicida, ¿no? Entonces, hay que aumentar las dosis. Más glifosato, más veces, más concentración. Y ahí es cuando empieza la resistencia al glufosinato de amonio, que es otro herbicida. Y ahí es cuando empiezan las dobles transgénesis. Entonces, una vez tiró glifosato, otra vez tiró glufosinato de amonio, una vez tiró glifosato, y así van mechando. Entonces, se inició una carrera, digamos, por cada vez matar más, cada vez tirar más. Y así es como, bueno, en... Tengo acá el machete. Sí, sí. Claro. No es de consumo tan masivo como el pan, ¿no? Exactamente. No es tan directo. Sin embargo, desde ya, en el ambiente... El pan, los ideos, la masa de tarta, todo. Todo. Exactamente. Entonces, hasta ahora, hasta el 7 de octubre del 2020, cuando se aprobó el trigo, todos los transgénicos que teníamos aprobados, a excepción de la papa, eran de un consumo humano indirecto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? La soja y el maíz se usan, en su mayoría, digamos, para alimentar el ganado, que después nos comemos nosotros, digamos. Era un uso más indirecto, y además, la contaminación del ambiente, que bueno, siempre está ahí, como en otro nivel de análisis, ¿no? Bueno, con el trigo surgen un montón de estudios, y hay muchos estudios de investigadores de acá, de Argentina, que lo que hicieron fue buscar las interacciones que hay entre el glifosato y el glufosinato de amonio. ¿Qué pasa? Cuando tiramos todos estos herbicidas, tantos, se empiezan a acumular en el ambiente, en el agua, en los suelos, y juntos, parece que tienen un poder potenciador, ¿no? Entonces, que aparentemente, que según lo que dicen estos estudios, tienen consecuencias muy graves en anfibios. Los anfibios son las ranas, los sapos, ¿sí? Entonces, están pasando cosas que son como mucho más, mucho más, más graves que cada químico de por sí, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la línea temporal de los transgénicos en nuestro país, hay muchísimo para decir, pero bueno, para ir cerrando, algunas conclusiones son, sin querer entrar en esta disputa de poder de transgénicos sí, transgénicos no, porque en realidad lo que cada uno justifique va a depender de la biblioteca que mire, ¿no? Estas discusiones siempre son así, pero hay algunas cosas que la verdad es que son ciertas, son así, digamos, la principal es que los transgénicos no llegan a un país para aumentar los rendimientos, sino que llegan más bien para bajar los costos de producción, ¿no? Entonces, esto de que los transgénicos sirven para alimentar al mundo, para aumentar, no es así, lo que vienen a hacer es a que sea más económico producir, entonces, tenés un mayor rendimiento a la hora de cosechar. En el caso de la soja el cuidado no depende de personas que debiera ser contratar personas sino de rociar con una avioneta para que no crezcan las maletas. Exactamente, pero los rendimientos son los mismos, ¿sí? Después podemos hablar de los costos que puede tener eso porque hemos conocido muchísimos casos en nuestro país de personas afectadas en su salud o en esos aviones. Los costos ambientales, no tanto los costos económicos, exactamente. Después, bueno, la aprobación de los transgénicos en el 96 vino aparejada de una gran concentración de la tierra, ¿sí? Porque al ser más económico producir, entonces, de repente, se vio esta aprobación aparejada que cada vez tenemos menos productores que concentran más hectáreas de tierra. Eso también es un hecho. Después, bueno, el aumento de la utilización de agroquímicos desde ya, ¿sí? La importación de productos para elaborar agroquímicos, el uso, encontrar agroquímicos en la tierra, bueno, en la tierra, en el agua, eso también es una consecuencia de estos transgénicos. Que las regalías que quienes realmente se benefician de estos transgénicos son empresas transnacionales, ¿sí? Que son los que cobran por esas semillas, por esos agroquímicos que se usan. Y otro tema que también es como muy polémico cuando hablamos de transgénicos es la contaminación a variedades criollas, ¿sí? Pasa mucho el maíz, hubo una gran disputa en México, por ejemplo, que es un país que culturalmente está muy atravesado por el maíz. Este tema de la semilla transgénica que se mezcla con la semilla que ha sido cuidada y, claro, durante tantos años, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando, dejo una pregunta más que una respuesta que es ¿a quiénes benefician los transgénicos? ¿Quiénes se ven beneficiados con esto? ¿Para quién? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué no? Y, por otro lado, que el tema de todos los transgénicos que tenemos aprobados en nuestro país, lo que buscan en general es exterminar, matar, liquidar una planta, un insecto, una bacteria, como que siempre están buscando reducir diversidad genética, biológica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si en vez de pensar en seguir matando, seguir exterminando, seguir reduciendo la biodiversidad, empezáramos a pensar en generar sistemas más saludables, más resistentes, que no se enfermen, más diversos? Entonces, ¿qué pasaría si corremos el eje y en vez de seguir insistiendo con esto que nos lleva a cada vez más, más y más, mover un poco el eje y pensar las cosas de otra manera? Bien. Buenísima, entonces, ahí la consulta y para pensarlo. Para pensarlo. Bueno, muchísimas gracias, Delfi, nos encontramos dentro de 15 días. Exacto, en 15 días vamos a seguir un poco con este tema, viene como con una segunda parte. Buenísimo, muchísimas gracias. Hacemos un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!